Más de 100 personas participaron de la jornada de vacunación a nivel nacional y que tuvo lugar este fin de semana en el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Con éxito se llevó a cabo la tercera jornada de vacunación en el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Estuvo muy, mucha gente vino, más que todo personas adultas y viajeros, niños más bien pocos, pero colocamos esquemas y la gente fue muy contenta. Quienes participaron de esta jornada se mostraron complacidos por el compromiso de esta entidad con la salud de los tulueños. Durante esta actividad se aplicaron vacunas para prevenir fiebre amarilla, influenza y papiloma humano, entre otras. ¡Suscríbete al canal!